Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y les damos la bienvenida a una nueva emisión de salud para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente a través de la señal de Teleamiga Channel y desde ya puede empezar a contactarnos a través del 287-8355 si se encuentra acá en la ciudad de Bogotá o 018-115-116 que es nuestra línea gratuita nacional si se encuentra en otra ciudad o municipio de nuestro país. Hoy el tema de la tarde es muy interesante y además tenemos una excelente profesional y especialista invitada que es la doctora Hilda Herrera, ella es una dermatóloga de muy amplia trayectoria y nos va a explicar sobre el cáncer de piel, sus causas, conoce de pronto usted algún familiar, amigo o conocido que tenga esta o padezca esta patología, pues tenga presente las recomendaciones, los tips, las causas que lo pueden generar y también de qué forma usted puede prevenirlos desde ya, aplíquelo en sus hijos, aplíquelo desde joven para ver que usted pueda tener un mejor cuidado de la piel, un estado más sano de su piel. Otras patologías que podemos tocar también en esta tarde para que usted aprenda de nuestra mano, lepra, que es una patología un poco controversial y que también podemos conocer un poco cómo es el proceso de su curación y de su manejo posterior, el acné y las famosas manchas en la piel y las arruguitas que podemos ir generando cuando no tenemos unos buenos hábitos y cuidados de nuestro rostro. Como siempre los dejamos con nuestro videíto introductorio para que usted profundice mucho más sobre el tema de la tarde. ¿Sabías que en Colombia el número de casos de cáncer de piel supera los registros de cáncer de seno, de cervix y de próstata y que en los últimos 10 años los casos se han duplicado? Esta es una guía para conocer y prevenir el cáncer de piel. El cáncer ocurre cuando una de las células normales de la piel crece de manera desordenada y empieza a multiplicarse, destruyendo los tejidos. La principal causa del cáncer de piel es la radiación ultravioleta de los rayos del sol. Se calcula que el 80% de los casos están relacionados con exposición solar. En países tropicales como Colombia estamos más expuestos a la radiación solar. Hay tres tipos principales de cáncer de piel. El carcinoma vasocelular, relacionado directamente con la sobreexposición a los rayos solares y que produce lesiones en cara, orejas y manos. El carcinoma de células escamosas se ubica en zonas de la piel con menos contacto con el sol. Las lesiones tienen aspecto escamoso, tienden a sangrar y desarrollar una costra que nunca cura. Y el melanoma. Este es el tipo de cáncer de piel menos común y el más grave. Es responsable de un 79% de las muertes. Los síntomas del melanoma son alteraciones como lunares, úlceras, llagas o protuberancias que pueden volverse ásperas o sangrar. Factores de riesgo Exposición prolongada a los rayos solares Tener piel clara Cabellos rubios o rojizos O presencia de pecas y lunares Tener quemaduras o cicatrices queloides Tener antecedentes familiares de cáncer de piel Y el uso de cabinas de bronceado artificial Es importante visitar al dermatólogo al menos una vez al año Porque si es diagnosticado a tiempo, el tratamiento es exitoso en más del 90% de los casos La prevención debe iniciar desde el nacimiento y mantenerse durante toda la vida El daño en la piel es acumulativo La sobreexposición al sol durante la niñez y la juventud puede resultar en cáncer de piel en edades posteriores Sin importar dónde vive, debe evitar la exposición directa a los rayos solares entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde Usar sombreros que también protejan las orejas, camisa de manga larga y gafas Usar sombrillas Aplicar protector solar para cualquier tipo de actividad al aire libre Aunque el día esté nublado Y reaplicar periódicamente según indicaciones del producto Evitar las clases de educación física a pleno rayo de sol Si vive a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, tiene mayores posibilidades de desarrollar cáncer de piel Y la protección debe ser mayor Protegiendo muy bien las partes de su cuerpo expuestas al sol, podrá disfrutar del aire libre y mantener una piel saludable Porque el sol hay que mantenerlo a la sombra Y queremos agradecer a nuestros amigos de la Liga contra el Cáncer Que nos permitieron acceder a este material tan importante Para que ustedes tengan en cuenta las recomendaciones que podría causar Por supuesto el cáncer de piel, que es uno de los más frecuentes en nuestro país Y preste atención, es que si usted visita al dermatólogo una vez al año Al menos una vez al año Tiene el 90% de probabilidades de tener un tratamiento exitoso Si es su caso Así que, pues ya se encuentra con nosotros en el set La doctora Hilda Herrera, vamos a prepararla Vamos a alcanzar a hacerle unas preguntitas detrás de cámara Usted póngase cómodo en su sala, si está en su habitación Acompáñennos, agarre el teléfono si quiere participar A través de alguna pregunta o sugerencia también que nos quiera hacer Y a través de arroba canal teleamiga en Facebook Y arroba teleamiga channel en Instagram Puede también realizar las preguntas que deseen Aprovechemos la visita de nuestra especialista Para poder solucionar todas sus dudas Ya volvemos, vamos rápidamente a una pausa Y gracias por continuar conectados con nosotros Les recuerdo que el tema de la tarde es cáncer de piel Todo lo que usted no sabe sobre esta condición o patología Lo que usted tiene que tener presente Para que la pueda o la podamos prevenir Y también qué manejo le puede dar Me imagino que las condiciones y los diagnósticos según la persona es distinta Pero para esto está ya la doctora Hilda Herrera con nosotros Le dejamos su perfil para que profundice más sobre su experiencia 467-4107 es el número de contacto Para que usted se pueda comunicar con ella después de esta entrevista Mi doctora y sin más preámbulos, bienvenida Muchas gracias por la invitación Cris, muy contenta de estar acá con ustedes En el video escuchábamos que es muy frecuente el cáncer de piel en nuestro país Sí, el cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en Colombia Bueno, en muchos países del mundo Pero hablando de nuestras estadísticas es el cáncer más común de todos ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuándo podemos empezar a sospechar de que de pronto lo podemos padecer? Bueno, heridas por ejemplo que se presenten Que por ejemplo curan y vuelven a aparecer rápidamente O sea, yo me puedo raspar como coloquialmente lo conocemos Nos lastimamos y mi piel no se cura fácilmente Exacto, no se cura fácilmente O de pronto una lesión en la cara que es muy común Que de pronto cura y vuelve y aparece Otra vez cura, vuelve y aparece Que es recurrente Eso es un signo de alarma y es muy importante consultar ¿Cómo se da el cáncer de piel? ¿A qué se debe? El cáncer de piel, la causa principal es la exposición solar Entonces dependiendo del tipo de exposición Puede haber, o sea, más relacionado con ciertos tipos de cáncer Entonces puede ser la exposición solar crónica Digamos, las personas que toda la vida han estado expuestas al sol Y nunca se han protegido Sí, nunca se han protegido Que trabajan por ejemplo en el campo Aquí en Colombia la tasa más alta es en el altiplano cundiboyacense Por la altura, por la exposición al sol Digamos, la radiación es mucho más fuerte a mayor altura Entonces se presenta la incidencia más alta en esa zona Estas personas que trabajan, que toda la vida han trabajado en el campo Y pues obviamente nunca se han protegido del sol Porque además eso es algo muy reciente Esa protección, esa cultura de la protección solar es algo muy reciente El hábito de proteger la piel, claro Y hay otro tipo que es el melanoma, que es el más agresivo Que está más asociado a la, como a la exposición de las vacaciones O sea, esa exposición intensa En la que creo que a muchos nos ha pasado Que nos quemamos como camarones, más o menos Que no me toque el hombro porque me arde Es horrible, exacto, eso tiene también mayor riesgo De ese otro tipo de cáncer de piel Pero en general, pues la exposición es O sea, el sol es la principal causa Principal causa de la exposición solar Cungüentos, cremas, algo también tiene que relacionarse O nada de productos que utilicemos No Pueden llegarnos a padecer cáncer de piel Realmente la exposición solar es lo principal ¿Esto tiene cura, doctora? El cáncer de piel tiene cura, sí Si se diagnostica a tiempo Por eso es tan importante en la piel Algo mínimo, un cambio mínimo que uno encuentra Debe consultar con el dermatólogo Porque puede ser desde una mancha simple Digamos más cosmética Como hasta un cáncer de piel algo pequeño Generalmente los pacientes consultan O sea, si yo veo una manchita en mi cara Que por ejemplo no tenía antes Ya debo empezar a sospechar Sí, es muy importante O sea, al cambio mínimo que tengas en la piel Hay que consultar al dermatólogo Porque puede ser, como te decía Desde una simple manchita que ocurrió Por la exposición solar pero es benigna Hasta un cáncer de piel O sea, el que sea pequeño No quiere decir que no sea No pueda ser algo malo Que no sea cáncer, sí Exacto Entonces aquí es muy importante El consultar a tiempo Si se consulta a tiempo Generalmente o por lo menos el tipo Los dos tipos de cáncer que son más comunes Que son los carcinomas O el carcinoma vasocelular en específico Que es el tipo de cáncer más común Generalmente tiene cura No hace metástasis O sea, no se va a ir a otros órganos del cuerpo Diferente al melanoma Que es un cáncer más agresivo de la piel ¿A través de qué examen Nosotros descubrimos que padecemos cáncer? Mira, lo primero aquí Es que la persona Y se lo recomendamos a nuestros pacientes Es que se realice el autoexamen de su piel Una vez al mes Así como las mujeres hacemos Nuestro examen de seno La piel también se debe mirar En todas las personas Pararte frente al espejo Una vez al mes Mirar por la parte de adelante Por la parte de atrás Yo les digo Es como hacer un escaneo Porque a veces es muy difícil Ver por ejemplo lunar por lunar Hay personas que tienen mucho lunar Esas muchas pecas Es más difícil Y ante algún cambio Pues digamos que el ojo Se va entrenando Y puede detectar más fácilmente Si hay algún cambio en algún lunar Porque hay unos tipos de cáncer También que se originan De un lunar que tú tengas Desde el nacimiento O de un lunar adquirido Con el tiempo Puede haber cambios Y hay como uno Se llama el ABCD Del cáncer de piel Que es detectar como unos signos Entonces el A significa Asimetría Entonces una mancha O un lunar Que tiene una forma diferente Una forma irregular La B significa los bordes Los bordes irregulares Si tú ves un lunarcito O una mancha bien redondita Pues digamos que es menos probable Que sea algo maligno Que si la B es como un poquito irregular O despelucadita C es el color Entonces tú debes fijarte Que tenga un color homogéneo Por ejemplo Hay unos lunares Que uno tiene más oscuritos O más claritos Pero si una sola lesión O una sola mancha Tiene diferentes tonalidades Por ejemplo Tú le viste un oscurito acá Un más clarito acá O cambia el color Debes consultar Eso es otro signo de alarma Ya debemos prestar atención Claro Tenemos a esta hora de la tarde Llamada ¿Con quién hablamos? Hola Cris Buenas tardes Esteban ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Qué pregunta tienes Para nuestro especialista? Yo quisiera saber Yo tengo la piel muy manchada Yo quiero saber En qué punto Uno Esas manchas No sé Se le pueden considerar Como cáncer O si simplemente Son manchas Y cómo se podrían Cómo solucionar Este tipo de manchas Esteban Y precisamente Estábamos hablando De eso doctora De cuando tenemos Las manchitas Y cuando comenzamos A sospechar Entonces hay que mirar Si esas manchas Han cambiado de color Han crecido rápidamente Si por ejemplo Una mancha Tiene más de 6 milímetros Es como lo que miramos Nosotros a la clínica Pues hay que revisar Si realmente Es algo benigno O si ya puede ser algo Que se está volviendo malo O ya es algo malo Que crezcan Que crezcan de forma rápida O que eran planos Y empiezan a tomar volumen Que tengan diferentes tonalidades De color Es lo otro importante Y que sean irregulares Como les decía Que los bordes Si los bordes son bien redonditos Pues seguramente Es más benigna Pero si son más irregulares Más despelucaditos Puede ser algo malo De todas formas Yo le recomiendo A los pacientes Ante una sospecha O ante un cambio Que usted note En alguna mancha O algo que no había Y apareció Es preferible consultar Pecar digamos En este caso Por exceso Y no por defecto O sea consultar Y el especialista Es el que va a determinar Si realmente Es algo malo O estoy sospechando algo malo Ahí realizaría algo Que se llama Una biopsia de piel Cuando Ustedes los especialistas Dicen Es importante Diagnosticar a tiempo ¿Cuál es ese a tiempo? ¿Cuál es ese momento? Pues tan pronto El paciente sospeche No es Tengo esto hace años Y voy a esperar ahí Eso pasa Eso se me quita O no Mi amiga me dijo Que me aplicara tal cosa No Hay que consultarlo A tiempo Es decir Es muy difícil Dar como un término Pero digamos Que ante la mínima sospecha O ante Apenas aparezca la lesión sospechosa A tiempo es ir oportunamente Sospeche y me fui Sí Porque es muy difícil Además que tú sepas Cuánto lleva esa lesión Tú no sabes Puede ser que Llevar a tiempo Y apenas Y nos acostumbramos a verla Exacto Te acostumbras a verla O tú apenas la notaste Pero no sabemos Desde cuándo está ahí Entonces ante la sospecha Consultar Y podría ser muy relativo También cuál es el tiempo Claro Oportuno Doctora ¿Se puede presentar cáncer De piel en niños? Sí Es menos común Pero sí puede ocurrir De hecho pues Siempre recomendamos O sea Hoy en día El protector solar Se recomienda A partir de los 6 meses de edad Porque puede haber casos De cáncer en niños Es cierto Por ejemplo El riesgo es cuando Tienen lunares muy grandes Desde el nacimiento Ahí digamos que ellos Están con mayor probabilidad De tener un cáncer de piel Y además Porque si te empiezas A prevenir Desde el principio Te empiezas a cuidar Con la protección solar Pues a largo plazo Es menos probable Que tenga un cáncer de piel Claro, vas a evitar Bueno, dos preguntas A mí me encanta este tema Doctora Y tengo un listado De preguntas completos Para que podamos aprender A mí también me encanta Muchísimo más ¿Qué tiene que ver los lunares Con el cáncer de piel? ¿Qué es un lunar? El lunar Digamos que es una Una lesión pigmentada Una lesión de color Que aparece por la acumulación De melanocitos Que son las células En la piel Que te dan el color ¿Sí? El lunar Digamos que puede ser Desde algo Muy pequeñito Los punticos Que aparecen Desde que uno nace O que aparecen Con el tiempo Hasta unos muy grandes Que hay casos Pues más raros Pero puede pasar Que haya lunares Muy grandes ¿Las pecas son lo mismo? No, digamos que las pecas Digamos que a nivel Si lo hablamos Como a nivel de la piel Como tal De los niveles Las capas que tiene la piel Las pecas son más superficiales Que un lunar ¿Sí? ¿Y tienen el mismo riesgo O relación con cáncer de piel Las pecas Que los lunares Por ejemplo? Sí Sí, tienen el mismo riesgo De hecho Hay una clasificación De los tipos de piel Que nos habla De ciertos tipos Que tienen mayor riesgo De tener cáncer de piel Que otros tipos Estos se llaman Los fototipos Entonces depende mucho De qué tanta probabilidad Tienen esas personas O tanta facilidad Para broncearse O quemarse Ante la exposición solar Entonces los tipos Uno y dos Que son las pieles Más blancas Con ojos claros Con pelo claro Con pecas Así los albinos Que llamamos coloquialmente El uno Digamos Sí Albinos O las personas Que son generalmente Otros países Europeos Más que todo Pues que son bien blancos Ojos claros Pecas Tienen mayor riesgo De cáncer de piel Que una persona Que tiene una piel Más oscura No quiere decir Que no lo pueda presentar Pero sí es mayor el riesgo Claro Tiene más riesgo ¿Qué otros tipos hay? Fototipos Sí ¿Cómo los va por ejemplo Con los morenitos Los trigueños? Digamos que ahí El riesgo es menor Entonces el fototipo Uno y dos Son los que mayor riesgo tienen Digamos los de piel Más clarita Incluso pelo rojo O pelo claro Ya después Digamos de nuestra población Más que todos Somos tres, cuatro Digamos que el riesgo Es menor Pero como te decía No tiene O sea tez blanca Cabello más oscuro Sí Tez blanca O digamos piel canela Pelito más oscuro Ya cuatro, cinco, seis Que son pues razas Con un color de piel Más oscuro Tienen menos riesgo Todos al igual Deben protegerse De todas formas Tienen que protegerse Claro Doctora ¿Cuál es la edad Más común En la que comenzamos A identificar El cáncer de piel? ¿A qué edad Usted dice Por ejemplo Para quienes nos ven A esta hora Y ya son más mayores Y dicen No yo nunca me cuidé En mi juventud Tengo cierta edad Comencé a cuidarme ¿Puedo prevenirlo? Sí Digamos que hay personas O sea Eso ha cambiado un poco ¿Sabes? Porque antes Digamos las estadísticas Nos decían A mayor edad Mayor riesgo Porque todo viene Un daño acumulado Desde la exposición Que tenemos al sol Desde pequeños Pero Realmente Yo he visto Ya en mi práctica He visto Pacientes muy jóvenes Con cáncer de piel O sea He tenido pacientes De 25 Menos de 30 años Con cáncer de piel Entonces Podemos hablar De una edad 25 años en adelante O sea Realmente estamos hablando De una edad muy temprana Por eso Todos debemos Protegernos Y ante cualquier cambio Consultar Muy interesante el tema Ustedes No se desconecten Pregúntanse ¿Qué quieren realizarnos? Ténganlas ahí Anotaditas Pueden hacerlas A través de nuestras redes sociales Arroba Canal Teleamiga O Teleamiga Channel 287-8355 Es el número de contacto Si usted se encuentra acá En la ciudad de Bogotá Y quiere realizarle Alguna pregunta A nuestra especialista invitada De esta tarde Ya volvemos Y continuamos hablando De cáncer de piel Que es uno Digamos que estas condiciones Son una de las más comunes O de los cánceres más frecuentes Que se pueden presentar En nuestro país Y en el mundo En general Por la alta exposición al sol Doctora ¿Cuál es el tratamiento Para el cáncer de piel? Pues mira El cáncer de piel Depende del tipo Tiene varios tratamientos Pero el más frecuente Es la cirugía Un tipo de cáncer de piel Que te mencionaba antes Que es el carcinoma Vaso celular Que es el más común Lo que se hace Es operar la lesión Entonces se opera Digamos no solo la lesión Sino que se debe hacer Como alrededor Algo más grande Como para sacar Completo este tipo de cáncer Y que no queden células malignas Que se puedan reproducir después Este tipo de cáncer Por eso digamos Que tiene cura Se detecta a tiempo Se opera Y pues después El paciente Tendrá que hacer un seguimiento Unos controles muy estrictos Por dermatología Incluso por cirugía plástica Que son los que Los especialistas O dermatólogos Oncólogos Que realizan el procedimiento Y pues esto No va a ser metástasis Este tipo de cáncer No tiene ese riesgo Hay otros tipos de cáncer Que depende Del digamos Del grado de severidad O de la extensión Que ya tenga El cáncer Como el melanoma Pueden requerir Pueden requerir otro tipo De procedimientos Incluso quimioterapias ¿Sí? Radioterapias Medicamentos Que se inyectan En el sitio De la lesión Bueno Otro tipo de Cuando hablamos De cáncer de piel ¿Se presenta En una sola zona De nuestro cuerpo De la parte De nuestra piel O podemos tener Varias lesiones? Puedes tener Puedes tener Una sola lesión Principal Y puedes hacer Unas metástasis Esto quiere decir Este cáncer Ha ido a otros lugares Y se ha extendido Que esto es lo que ocurre Puede ocurrir Con el melanoma Pero hay personas Que pueden tener Digamos en la espalda Varias lesiones O tener uno en la cara Y uno en la espalda Que son más que todo En las zonas De exposición solar El órgano La piel es el órgano Más extenso De todo el cuerpo O sea Tienes Completamente Toda la extensión Para que se presente Un cáncer de piel Ahí ¿Qué otras patologías? Bueno el cáncer de piel Es una de las más comunes ¿Qué otras patologías Dermatológicamente Aparecen cuando nosotros No cuidamos bien Nuestra piel? Bueno podemos hablar Digamos de cambios Como alergias En la piel Secundario a la exposición Solar También pueden ocurrir No necesariamente Tienen que ser cambios De malignidad O sea un cáncer de piel También hay personas Que por la exposición Por no cuidarse Pueden presentar Alergias en la piel O las manchas Que tienen un componente Digamos estético Y al tiempo No es del todo estético Porque son Las manchas en la piel Pueden producir Mucha alteración En la parte De la autoestima Y la calidad de vida De los pacientes Hombres y mujeres Que se puede presentar En ambos En ambos sexos Pero todo esto Pero todo esto También está relacionado Con la exposición solar Entonces digamos Que la exposición solar Puede causar Lesiones o benignas O lesiones Premalignas Que no son todavía Un cáncer Pero si no se tratan Se pueden llegar A volver un cáncer Con el tiempo O ya unas lesiones Malignas Que son el cáncer de piel ¿Por qué debemos Huirle tanto Al sol O mejor Protegernos de él? ¿Qué causa En su contacto directo Con nuestra piel? Lo que ocurre Es que esas radiaciones Van directamente Que atraviesan la piel Y van directamente Al núcleo de la célula El centro Donde está el código genético Ahí dentro De la célula de la piel Y lo que hace Es modificación En ese tipo De código genético Entonces con el tiempo Digamos que Normalmente hay otras células Que pueden reparar Ese daño Pero cuando ya se expone Mucho Las células Digamos Pierden ya su capacidad De reparación Ya no pueden reparar Ese daño Cuando la exposición Es muy fuerte O ha sido muy acumulada Y ahí es cuando Se genera Una célula maligna O el cáncer de piel Tenemos llamada A esta hora de la tarde ¿Con quién hablamos? Aló Hablo con Andrea ¿Cómo estás Andrea? Y cuéntanos ¿Qué pregunta tienes Para nuestra especialista? Es que una pregunta Es que desde pequeña Tengo un lunar Pues relativamente grande Pero últimamente Crecí un poco más Estamos a menos De los 3 centímetros Y es Andrea Háblanos un poco más Más despacio Y más claro Para que la doctora Pueda escucharte mejor Listo Tengo un lunar Que mide más o menos 3 centímetros Lo he tenido desde pequeña Pero ahora Tiene lunares por dentro Entonces no sé si eso Tengo que mandarlo a revisar O que podría ser Perfecto Andrea Muchas gracias Y le voy a rogar el favor A Viviana De que nos repita Por acá la pregunta Para poderse la transmitir A la doctora Que no la entendió muy bien Nos cuenta Viviana Que tiene la niña Un lugar en el brazo Un lunar en el brazo izquierdo Y desde hace un tiempo Y dentro de ese lunar Tiene otros lunares Ah bueno Es muy importante Es más o menos La medida de una moneda Mi doctora Ok Le alcancé a entender Que lo había tenido Desde toda la vida Sí Más o menos 3 centímetros Y ya tú me complementaste Con el cambio Como los lunares Dentro de esta lesión Eso es otro signo de alarma Cuando no existían Digamos si antes No existían Como esos lunarcitos Dentro de la lesión O de pronto Era de un color parejo Y ahora tiene otro color O tiene esas otras lesiones Más oscuritas Dentro del mismo lunar Es importante consultar Sí Consultar al dermatólogo Nosotros en la consulta ¿Qué hacemos? Vemos obviamente Hacemos el examen clínico Como tal Observamos la lesión Tenemos un aparato Que se llama dermatoscopio Que es más potente Que una lupa A través del cual Podemos revisar Y esto nos da Bastante buen acercamiento Para sospechar Si hay algo maligno O algo que se pueda Volver malo Y de esa manera Nosotros podemos decir Listo Este lunar Necesita realizarse Una biopsia Hay que hacerle Una biopsia Es tomar una muestra De la piel de ese lunarcito Y revisarla Y ahí nos dirán Si es algo Un cambio benigno O es un cambio maligno Pero sí es importante Que la televidente consulte Oiga doctora Y es A pesar de que es común El cáncer de piel Es muy frecuente Creo que los números No se benefician Y no disminuyen Por los errores Que cometemos A la hora de cuidar Nuestra piel ¿Cuáles son los más frecuentes Y qué nos falta Para ser más conscientes En nuestro cuidado De la piel? Sí, pues mira Se hacen muchas campañas Incluso sobre el cáncer de piel El uso del protector solar Sin embargo ¿Qué pasa? Las personas en general Piensan que como es la piel Es algo que de pronto No va a pasar nada No pueden ocurrir cosas Más que de pronto Lo asocian mucho Con la parte estética No, solamente Si me sale una ruga Pues no me importa Pero realmente La piel Como les decía Es el órgano más extenso Y tú puedes tener Un cáncer en cualquier lugar Entonces Es tomar esa conciencia No lo identificas Como no nos revisamos Exacto No nos revisamos Creemos que Pues Con la ropa ya solamente O creemos que si Nos aplicamos Cierto producto Ya con eso Nos vamos a proteger Pero hay que ser conscientes De que el sol está Todo el tiempo Hay personas que también Y otro error muy común es No, yo nunca me aplico El protector solar Porque yo nunca estoy por fuera Yo nunca salgo al sol No, hay radiaciones Que atraviesan el vidrio Y pueden producir Cáncer de piel O pueden producir manchas O pueden producir arrugas Pero entonces Por esa razón Siempre hay que cuidarse Siempre hay que protegerse Las luces artificiales Como estas Por ejemplo Que tenemos en el set ¿También pueden afectar? También pueden afectar Sobre todo En la calidad de la piel Y en la aparición De las manchas Si no se ha comprobado Que cause cáncer de piel O que haya más probabilidad Pero si en la parte Del deterioro De la piel como tal Que haya digamos Acumulación de toxina Secundario A la exposición De este tipo de luces Y de esa manera Se empiezan a manifestar Manchas en algún momento O que se empiece a arrugar Más la piel O se empiece a resecar más ¿No basta con Proteger no solamente El rostro Con bloqueador solar? Porque eso es lo que Normalmente hacemos A veces solo la carita Para que no nos arruguemos Y las manos Nuestros pies O lo que queda expuesto ¿También es necesario cubrirlo? Se debe cubrir Todo lo que está expuesto Entonces siempre recomendamos La cara Las orejas El cuello Y bueno Digamos que acá en Bogotá Pues dorso de las manos En otros sitios En tierra caliente En tierra caliente Que pues las personas Están sin sacos Sin chaqueta O incluso faldas Shorts Pues deben aplicarse En los sitios Donde esté descubierto Es importante Claro Incluso no quiere decir Hay varios niveles de protección Que tienen los bloqueadores ¿Cierto? Pero lo que se recomienda Y esto es una recomendación De la Organización Mundial de la Salud Es utilizar un protector solar De mínima protección 30 30 para arriba De 30 hacia arriba De 30 hacia arriba Y lo que debe tener también Y tú debes mirar En un protector solar Es que proteja Contra radiación Ultravioleta A Ultravioleta B Infrarrojo E incluso ahorita Hay algunos que hablan De luz azul Que es como el tipo De luz artificial La de estas luces La del computador La de las tablets La de los celulares Todo eso también se está allá Ya hay productos Para proteger también Contra esas radiaciones ¿Qué diferencia hay Entre esas radiaciones? ¿Todas las tiene el sol? No, hay algunas Que incluso Hay radiaciones Que no penetran A la tierra Ya están ahí Pero digamos Que los más comunes del sol Son la ultravioleta A Y la ultravioleta B Eso es lo básico Que debe tener Nuestro bloqueador Eso es lo que debe tener Y por eso digamos Que generalmente Recomendamos nosotros Los protectores solares Que conocemos los estudios Porque muchas veces También se comete el error No, es que Ese que me recomendó Es muy caro Yo mejor me compro Uno más económico Pero pues hay que confiar En ese criterio Porque nosotros Conocemos esos estudios Y sabemos que realmente Te van a proteger Contra esas radiaciones Y cómo sabemos Si es verdad O es certero Lo que nos dice el producto ¿No? Es que 30 O 50 De cubrimiento Y cómo nosotros Validamos que sí es cierto La verdad La recomendación Del especialista Porque como te digo Pues hoy en día Tú ves muchos productos Tienes muchísimo De donde Digamos escoger Te venden Te ofrecen Que a veces No son legales También También existe mucho Lo puedes comprar Por internet Simplemente Entonces ahí es cuando Entra nuestro criterio Que pues nosotros Somos los que conocemos Los estudios Conocemos realmente Qué necesita Y también es muy importante Saber el tipo de piel Del paciente Porque no es lo mismo Que si una persona Tiene una piel seca Se aplica un protector solar En gel Se la va a resecar más O al contrario Un paciente con acné Que debe aplicarse También protector solar Utilice algo muy cremoso Y le empeore el acné Entonces por eso Es tan importante La consulta con el dermatólogo Es que es importantísimo Doctor A veces nos olvidamos De cosas tan prioritarias Y dejamos nuestra salud De último El cáncer de piel Es importante Pero otro tema Que tiene mucha acogida En términos dermatológicos Es el acné Ya que lo menciona Su merced por acá Y que a veces puede afectar El autoestima Afectar nuestra relación Con los demás Relaciones interpersonales ¿Cómo estamos hoy Por hoy nosotros En tecnología Para poder curarlo Y acceder a las personas A los tratamientos? Sí pues Sí pero todavía Hay cierto Como recelo Digamos cuando me llegan Los adolescentes Muchas veces los papás Piensan O se tiene ese concepto De que el acné Como aparece en la adolescencia Eso se le va a pasar Y lo que yo siempre le recalco Es que el acné Es una enfermedad Es una enfermedad Que se debe tratar Es una enfermedad doctora O sea no es la condición Que le da a los 13, 14 años Y a los 15 se me pasa No El acné Es una enfermedad crónica ¿Qué quiere decir? Crónica No tiene cura Se controla Y también aquí Prima mucho La detección temprana Y el manejo Desde las primeras lesiones No importa Tiene dos granos No importa Consulte al dermatólogo Porque esto puede empeorarse Si no se hace el tratamiento O no se tienen los cuidados especiales Para ese tipo de piel Entonces el primer concepto Digamos es eso Es pensar que es una cosa común Y le va a pasar Y no ¿Qué ocurre? Cuando hay acné Porque también hay diferentes tipos de acné Hay unos acné que sí Solamente le dio Por dos años de la adolescencia Nunca más le voy a dar Y tiene la cara perfecta De buenas Tiene la piel súper linda Es privilegiada O privilegiada Pero hay otros que tienen lesiones muy severas Y esos son los que vienen a alterar La autoestima Pueden dejar cicatrices O ser lesiones tan severas Que obviamente Y en semejante etapa Tan importante Que es la adolescencia De tantos cambios Justamente ahí es cuando aparece Afecta la autoestima En esa parte donde estás desarrollando Tu parte social Entonces eso los frena mucho Y tiene mucha afectación Yo he tenido incluso pacientes adultos Que me dicen No, es que yo no me traté Estén en la adolescencia Y yo he sufrido mucho La autoestima baja Aún adultos Aún adultos Porque también digamos Que aunque aparece más comúnmente En la adolescencia Está muy asociada A cambios hormonales Entonces muchas veces No ocurre solo en la adolescencia Puede ocurrir Hay un acné del adulto ¿Cómo es la enfermedad como tal? ¿Qué hace que reaccione de esta forma? ¿Cuál es la condición Que se presenta en la piel? La enfermedad es una enfermedad Es una enfermedad del folículo pilosebacio ¿Esto qué quiere decir? La glándula donde se produce La grasa de la piel Que tiene un proceso normal Digamos fisiológico en la piel Esa grasa también se necesita Pero cuando hay cambios hormonales Estas hormonas van a hacer Que esa glándula produzca más grasa Esto va a empezar a tapar Como los poritos Van a aumentar bacterias Que normalmente viven en la piel Ahí alrededor Y ahí es cuando se presenta Ya el granito como con materia Incluso hay otro proceso De taponamiento Digamos por ciertas células muertas Digámoslo de esa manera Que tapa ese porito Y todo eso hace que se inflame la lesión ¿El acné se puede evitar? Sí, sí se puede evitar Aunque como te digo Hay condiciones hormonales Que es difícil de controlar Pues ya intrínsecamente Allá en el organismo Pero sí se tienen los cuidados A tiempo Si tú usas productos adecuados Para ese tipo de piel Si te lavas la cara Porque todo eso es muy importante Es como quitar cosas Que puedan tapar los poritos Por eso es tan importante Que se hagan las noches El lavado, la limpieza Y podemos lavarnos la cara Con el jabón Con el que nos lavamos el cuerpo Por ejemplo Pues yo prefiero recomendarle A los pacientes Un jabón especial para la cara Incluso cuando Son pieles distintas Son pieles distintas Sí La piel de la cara Y depende también De diferentes lugares del cuerpo La piel es diferente Tú puedes tener una piel La piel más delgada Están los párpados Una piel más gruesa En las plantas Y en las palmas de las manos Y depende de eso También los cuidados Y depende de eso También ciertas enfermedades Que se presentan En cada localización ¿Has tenido casos de pacientes Con acné severos A los que hayas tenido La oportunidad de cambiar La vida antes y después? Sí, sí Afortunadamente he tenido Esos casos Y es muy bonito Ver ese cambio He tenido pacientes Que incluso habían dejado Ir al colegio No iban al colegio Porque no querían Que los vieran así Obviamente les hacían bullying Se sentían mal Los rechazaban Y ya empezando un tratamiento Y ya con su mejoría Uno ve completamente La diferencia Pacientes que incluso Llegan a tu consulta Y no te miran O sea, están con la cabeza agachada Porque les da pena Y luego ya Cuando están bien llegan Te saluda Incluso el beso La sonrisa Y uno dice Qué chévere Podría ayudar a este paciente Porque obviamente Es algo muy importante Esas relaciones interpersonales Que están desarrollando En esa etapa Y no poder hacerlo De forma normal O de forma tranquila Para ellos Tenemos a esta hora De la tarde A Liz En la línea De Teleamiga Channel Liz, bienvenida Salud para todo Y cuéntenos Qué pregunta tiene Para nuestra doctora Sí, buenas tardes doctora Y buenas tardes A doña Cris Mire, es que quiero comentar Preguntarle a la doctora Sobre un acné agresivo Que tiene mi hijo Y Pero pues es demasiado O sea, demasiado irritado Y no, ya lleva mucho tiempo Y no Pues claro que tampoco Se ha hecho un tratamiento Así serio Y juicioso, ¿no? Pero Y también pues Eso se le pasó Al hijo de él Doctora Bueno, mira Lo que yo A usted Gracias por llamarnos Liz Muchas gracias Mira Liz Lo que yo te puedo recomendar Es acudir al especialista Existen también Diferentes tipos de acné Pero lo más importante acá Es que los pacientes Y pues los teledientes Entiendan que el acné Tiene manejo No se cura Como les digo Pero si uno puede llegar A tener un acné Que se controle Y que simplemente Si sale un granito De vez en cuando Con algún medicamento Aplicado Tú lo puedas controlar Ahora sí Hay acnés muy severos Que necesitan tratamientos Más fuertes Pero que si se empiezan A manejar Se puede lograr La mejoría Entonces es muy importante Porque mira Que esto afecta mucho La calidad de vida De las personas Como lo venimos hablando Lo importante sí Es que se entienda Que se puede tratar el acné Y se puede mejorar La calidad de vida De un acné severo Doctora Más o menos ¿Cuánto tiempo Estamos hablando Para ver un cambio De antes Y después de ese tratamiento? Hay medicamentos Digamos para el acné Más severo que existe Que se llama El acné noduloquístico Que deja unas cicatrices Muy importantes en la piel Unas secuelas Bastante fuertes en la piel El medicamento Hay un medicamento En especial que utilizamos Es un medicamento Que se toma mínimo Por un año Y requiere exámenes Muy estrictos De control Pero realmente Tú los resultados Que ven son espectaculares ¿Y hay ayudas externas también? Sí Pero generalmente Cuando dejamos este medicamento Solo el paciente Se toma el medicamento Y ya maneja como sus efectos Porque produce mucha resequedad Es lo único Ya maneja los efectos Pero si es importante El seguimiento Un año mínimo Para eso Mínimo un año Y mejoría Se puede ver desde el tercer mes Más o menos ¿Para otros tipos de acné? Para otros tipos de acné Existen otros medicamentos Y es la parte hormonal En las mujeres Podemos manejarlo Con anticonceptivos orales Con antibióticos Si se requiere Y además De la parte tópica Los medicamentos aplicados Que pueda necesitar Cada paciente Doctora Me interesa El tema De los adultos Que aún ya A una alta edad Continúan padeciendo El acné Que nunca han acudido Al especialista Por pena O porque dicen No pues yo nunca me curé De joven Voy a continuar Teniendo esta condición ¿Qué mensaje Les enviamos? Yo sí los invito Que consulten Porque primero Cuando ocurre un acné En el adulto O hay un acné Que persiste Mucho digamos En el tiempo Hay que hacer Otros estudios Nos damos la mano En el estudio De este tipo De pacientes Y si no Uno dice Bueno Ya definitivamente Se descartaron Otras cosas Vamos a empezar Con el manejo Lo importante Es consultar Y saber Que puede existir Manejo Para ese tipo De lesiones Y que podemos Cambiar también La apariencia De nuestra piel Que es muy importante Para mejorar Nuestra autoestima Ya volvemos Con más de salud Para todos No se nos vaya Que vamos a continuar Aprendiendo De cáncer de piel Y de otras patologías Como el acné Volvemos Y tenemos A Ángela Díaz En la línea Angelita Bienvenida Y cuéntenos Qué pregunta Tiene para nuestra doctora Ah A Rosa Rosa Bienvenida Muy amable doctora Cómo me les va Para felicitarles Por esos programas Tan especiales Y para hacerles La siguiente consulta Si es tan amable Tengo 71 años Y me han salido Unos barritos En la cara Pero no Se me quedaron ahí Pura materia Puros amarillos Será que yo Me los puedo Reventar Tranquila Rosa Que acá le tenemos A la especialista Perfecta Para que nos dé Las recomendaciones De qué puede usted hacer Bueno Rosa Muy importante Primero No molestarte Los granitos ¿Por qué? Pues si son lesiones De acné Que también Como hablábamos Pueden ocurrir En edad adulta Estas lesiones Se pueden empeorar Se pueden inflamar Más Si Si no Porque es muy importante Y volvemos A lo mismo El examen De la especialista En dermatología Puede ser desde No sé Una simple picadura Un quiste Que es una lesión Más profunda Hasta que solo sale Con cirugía Hasta algo maligno Entonces por eso Es tan importante Lo que recomendamos De pronto Si es Como los tips O como los cuidados Que debemos tener todos Que es El uso del protector solar Diariamente En el caso de que Como tú nos cuentas Tienes como este tipo De lesiones Que pueden ser Un tipo de barritos No utilizar Protectores solares En crema Sino buscarlos más en gel Y hacer la limpieza De la piel Que es muy importante Todas las noches Así la persona No se maquille Debe lavarse su cara Y limpiarla Porque recogemos Durante el día Contaminación Polución Toxinas Que van a tapar Los poritos Y a sacar Algunas lesiones Probablemente Como las que tenga Nuestra televidente Entonces eso es importante También tenemos Doctora Ángela Díaz Con una pregunta Muy importante Ángela Bienvenida ¿Cómo está? Muy bien Ángel ¿Cómo les ha ido? Muy bien Ángelita Y cuéntenos ¿Qué pregunta tiene Para nuestra doctora? Le cuento Yo tengo 62 años Desde que me conozco Tengo el lunar Que mandé Con una foto Por el Por el Whatsapp Sí Y yo nunca le he visto Un tipo de diferencia Desde que me conozco Pero pues Todo lo que ustedes Están hablando Crean un poquito Como de No le puedo decir Que angustia Ni nada de eso Pero sí me llamaría La atención De acuerdo a lo que Ustedes ven en la foto Si ustedes ven Algo raro Como Yo pueda tomar La decisión Y ir a hacerme Ver al Médico Aunque en las veces Que yo voy al médico Por alguna circunstancia Les he dicho Mi lunar Que no ven Y nunca me han dicho nada Ángela Y es el tema Preventivo ¿No? Así como dice Nuestra doctora Sí Claro Eso Por eso me llama Mucho Sí Exacto Ante Mira Ángela Ante Una lesión Que tú digas Ya no me parece Tan común Pienso que puede estar Diferente Es importante Que acudas Al dermatólogo Digamos que nosotros Los dermatólogos Tenemos un entrenamiento Somos médicos Hacemos nuestra carrera En medicina 6 o 7 años Después hacemos Nuestra especialidad Por 3 años Obviamente Nos dedicamos En esos 3 años Solamente a la piel Entonces Pues con el respeto De los colegas médicos A veces no se tiene Como el criterio De pronto para decir No, esa lesión es normal Tranquila Entonces Yo por eso le digo A los pacientes Insistan Insistan Si usted está sospechando De eso Si le pareció que cambió Si es algo nuevo Insistan para que los En nuestro sistema de salud Los remitan al dermatólogo O dado el caso Si uno está muy preocupado O si pues Es importante que uno De verdad lo revise Un especialista Pues una consulta particular Que si se puede En algunos casos Pues es importante Porque como venimos hablando Puede ser Una mancha mínima Ser un cáncer de piel O algo muy grande No ser algo maligno Entonces es importante Incluso Hay manchas que también Pueden ser solamente Cosméticas Y pueden también Tener sus tratamientos En los que vamos a mejorar También nuestra piel Claro y lo importante Y lo importante doctora Decía Angelita Bueno no es para Para angustiarse Pero si para prestarle Atención Porque es que si no Encendemos la lucecita De la preocupación No vamos a terminar Acudiendo De forma preventiva A salir de las dudas De de pronto Si podemos tener O no Algún tipo de condición Doctora Si alguna de las televidentes Que nos ha llamado En esta tarde Quisiera acudir A su consultorio Realizarse Algún examen A donde tienen que llamar O por donde se pueden pasar Bueno pueden llamar Al 320 278 1303 O al fijo 467 4107 O en nuestras redes Que nosotros publicamos Generalmente tips Ponemos casos Que es en Instagram DRA Doctora abreviado Hilda Herrera Doctora Hilda Herrera Pero solo DRA Exacto Hilda Herrera O la clínica Que es Lesense Guión bajo Clinique En Instagram También A través de este medio Pues nos podemos contactar Nos pueden preguntar Incluso Tomar una foto Un poco más clara Para nosotros Poder de cierta forma Guiar al paciente En que se debe hacer Si debe acudir Inmediatamente O si Espere un poco No sin embargo Los exámenes Son nuestros mejores amigos Para poder salir de dudas Totalmente El examen clínico Del especialista Y lo que el paciente Y lo que el especialista Considere Porque también Me ha pasado mucho Que los pacientes Van por una cosa Que les preocupa Y al examinar la piel Nos encontramos otra Que no la habían parado Bolas O que no se habían dado cuenta Y ese sí era un cáncer de piel ¿Cuáles son los pasos Indispensables Doctora Para cuidar Nuestra piel La del rostro Y toda nuestra piel En general Bueno esos pasos Yo los divido En tres pasitos Entonces el primero Es la limpieza De la piel Donde incluimos Cuando nos maquillamos Pues el desmaquillarnos Y así no lo hagamos Igual Como lo veníamos hablando Hay que lavarse la cara En las noches Limpiarla Porque estamos recogiendo Impurezas Contaminación Etcétera Durante todo el día Si nos maquillamos Pues utilizar un desmaquillante Todo esto siempre Teniendo en cuenta El tipo de piel Porque hay que usar El producto adecuado Para esto El segundo paso Es la hidratación La hidratación También depende mucho Del tipo de piel Que tengamos Las pieles grasas También necesitan hidratarse Con productos especiales Son productos Que tienen más agua Que grasas Al contrario De las pieles resecas Que requieren Un poco más de grasa Para que la piel Pues tome Esa humectación Que ha perdido Y se vea más radiante Y el tercero Que es súper importante Es la protección solar No solamente La aplicación Del protector solar Como lo habíamos hablado Factor de protección Mayor de 30 Protección contra Diferentes radiaciones Sino también El no exponernos O por ejemplo Hay personas que creen Porque está nubladito No pasa nada Hay radiación pasando O nos aplicamos El bloqueador Y estamos todo el día Exacto Eso no se debe hacer Hay que evitar ciertas horas Sobre todo acá En el trópico Donde vivimos Hay ciertas horas Donde la radiación Es más directa Entonces hay que evitar Exponernos en esas horas Hay incluso que utilizar Ropa de protección ¿Por qué? La ropa no nos va a proteger ¿Sí? Hay que digamos Si te metes a la piscina O al mar Cuando sales Tienes que reaplicarte Protector solar Porque ahí ya se perdió El protector solar Y vuelves a exponerte Doctora Muchísimas gracias Por este tema de hoy Y por tu visita Gracias a ti Por la invitación Tenemos que volver A traerla doctora Porque el tema Es muy amplio Y quedan muchas preguntas Por resolver Así que la cita nuevamente Acá para que nos acompañe Claro que sí Existen muchas enfermedades En la piel Y con mucho gusto Estaremos para resolver Y a ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos En una nueva emisión Recuerden que acá Todos los días Le traemos Diferentes especialistas Si quiere conocer Algún tema de su interés Algún familiar Que padezca de pronto Alguna patología Y quiere que le traigamos El especialista Salud para todo No duden en escribirnos A través de Arroba Canal Teleamiga Y de Teleamiga Channel O denos la llamadita Y nos hace la sugerencia Los esperamos mañana Nuevamente Con un nuevo tema Y con un nuevo especialista Para que aprenda De nuestra mano Chao, chao Chao, chao Chao, chao